Bienvenido a Video Marketing Viral, mi nombre es Ronald Vásquez y en este tutorial te explicaré cómo usar Google Drive para subir archivos y compartirlos con cualquier persona. Como sabemos Google Drive es un servicio gratuito el cual te proporciona 15 GB de almacenamiento en la nube y puedes subir lo que quieras como documentos, videos, PDFs, fotos, archivos de audio, etc. Además de ello Google Drive tiene una aplicación gratuita que puedes descargar desde Play Store de esa forma también podrás subir todo lo que quieras desde tu móvil. Por otro lado Google Drive también proporciona privacidad a tus archivos, solo tú podrás decidir si deseas compartirlos ya sea con todos o con alguien en particular. Y antes de empezar te invito a suscribirte a mi canal si todavía no lo haces, de esa manera recibirás los nuevos tutoriales que publico todas las semanas. Sin más preámbulo empecemos. El único requisito para poder usar Google Drive es que tengas un correo en Gmail, caso contrario forzosamente tendrás que crearte uno y por aquí dejaré algún tutorial donde explico justamente cómo crear un correo en Gmail en caso no tengas uno. Bien, y lo primero que deberás de hacer es dirigirte a Google y ahora digita lo siguiente Google Drive tal como acabo de escribir y ahora aquí ingresamos al primer resultado que nos arroja. Hago clic ahí donde dice Google Drive almacenamiento en la nube. De esa forma nos lleva a esta página. Bien, y simplemente presionamos el botón celeste que dice ir a Google Drive. Vale mencionar que ya me encuentro logueado en mi correo de Gmail, por eso no me pide que coloque mi correo y contraseña. Después de eso me lleva a esta parte, me sale esta ventana y hago clic en la X para cerrarla. Ahora sí te mostraré cómo subir un archivo a Google Drive. Para ello presionamos este botón rojo llamado nuevo. Hacemos clic en nuevo y nos saldrá este menú, estas opciones y hacemos clic en la opción obviamente llamada subir archivo. Seguidamente ubicamos en nuestro disco duro el archivo que deseamos subir a Google Drive. Lo seleccionamos y después hacemos clic en el botón abrir y esperamos unos segundos a que termine de subir. Y fíjate aquí en la parte inferior derecha dice que la carga ha sido completada. Y si deseo, hago clic ahí para poder apreciar dicho documento. En este caso ha sido un documento PDF. Y ahí estás apreciando el documento que acabo de subir. Cierro, hago clic en la X. Entonces, en esta parte como ves, ya he subido varios archivos a Google Drive, los cuales están de forma privada. Y aquí fíjate dónde me estoy ubicando. Este es el último archivo que he subido llamado tours.pdf. Entonces, supongamos que deseo compartir este archivo con otras personas. Para ello, primeramente hago clic encima del archivo. Y ahí hice clic. Después de eso, te ubicas aquí en la parte superior derecha. Fíjate en el botón donde me estoy situando. Hago clic ahí. Me muestra esta ventana. Y hago clic en este enlace que dice obtener vínculo para compartir. Hago clic ahí. De esa forma, aquí me aparece el enlace que puedo compartirlo. Simplemente debo de copiar para poder compartir, obviamente, este documento. El archivo que acabo de subir. Asimismo, aquí en la parte inferior derecha, hay un enlace llamado configuración avanzada. Hago clic ahí. Desde la cual yo puedo cambiar la privacidad de dicho archivo. Y en este momento dice que cualquier usuario, cualquier persona que recibe el vínculo, puede ver los elementos. Fíjate, eso dice ahí. En simples palabras, a cualquier persona con quien comparta el enlace, podrá acceder a dicho archivo. Pero puedo cambiar esa privacidad. A su derecha está el enlace llamado cambiar. Hago clic en cambiar. Y fíjate, aquí hay tres opciones. La primera dice público en la web. Si marco esa primera opción, mi documento, mi archivo será visible para cualquier persona que esté navegando en internet. Pero si no deseas eso, mejor te sugiero la segunda opción que dice sí. Cualquier usuario que tenga el vínculo. Es decir, únicamente las personas que tengan el vínculo podrán acceder. O si deseas mayor privacidad, puedes marcar esta tercera opción que dice no, usuarios específicos. De esa forma, únicamente podrás compartirlo con las personas que tú digas, con los usuarios que tú especifiques. Bien, pero para este caso voy a elegir la segunda opción. Y ahora sí voy a presionar el botón guardar. Y después en esta parte presiono el botón listo. Bien, ahora sí me voy a dirigir a una nueva pestaña. Y fíjate, voy a pegar el enlace que había copiado previamente. Lo voy a pegar y voy a presionar Enter. Para que veas cómo carga el documento. Y ahí está el documento que había subido. Y si la persona quiere descargar dicho archivo, aquí en la parte superior está el enlace, la opción descargar. De esa forma podrá bajar este documento, este archivo a su computador. Y como ves, es muy fácil compartir y subir archivos desde esta herramienta gratuita que es Google Drive. Por cierto, también podrás hacer lo mismo desde tu móvil, instalando la aplicación de Google Drive desde la Play Store. Antes que te vayas, no olvides de suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratis. De esa forma recibirás los nuevos videos que publicaré. Asimismo te agradecería que compartas este video con tus amigos. Me ayudará muchísimo a seguir creciendo. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.